Pechuga del KFC vs Pechuga del Campero Prueba de la servilleta número 1 con pollo KFC La razón por la que no hemos grabado video de la anterior semana fue por dos motivos El uno es porque hemos trabajado día y noche en tratar de sacar Raimito.com Visita Raimito.com Y la otra es porque no he encontrado esa inspiración Por eso he venido al parque a despejar mi mente Y vaya que está súper tétrico Y pues cuando no hay inspiración pues yo no hago videos Hacer por hacer eso no es lo mío Es como estar con alguien por puro compromiso Es mejor que de una vez le mandes a la friendzone O simplemente le digas chao Porque así es conmigo Me gustas ¿Te gusto? No Chao Next Así no perdemos el tiempo mi champ Si, estamos de afuera Pero tranquilos Yo también tengo mis obligaciones Tengo que pagar las cuentas Pasar la manutención de los guaguas Así que no se me enojarán Porque uno también tiene que producir Muy aparte de lo que estamos de afuera Realizando todas esas actividades Es hora de almuerzo Moto Metro Metro Tráfico Ahora sí Es hora de almuerzo Y ya que mi besi y la de los almuerzos está cerrado Tenemos que recurrir a la vieja confiable Pero esa vieja confiable no me refiero a la cola con pan O al arroz con huevo Me refiero a la comida rápida Fast food Ya llegó la hora De meter el pollo La gallina Pero me encontraba en un dilema Y ahora ¿Qué pollo? Pero ese dilema fluyó Se fue Así cual chica o chico frenzoneado Porque se me ocurrió hacer una encuesta en Instagram Champion Pero si ponía cual comer Iba a recibir un millón de respuestas Que el de la besi Que el de la esquina Las típicas franquicias nacionales de pollo Todas esas están muy bien Pero No puedo comer todas Pero como todo su ying tiene su yag Como todo lo malo tiene bueno Como todo cielo tiene un infierno Como todo champ tiene su no champ Y como todo Burger King tiene su McDonald's Aquí en Ecuador las dos cadenas más fuertes de pollo ¿Pocho? Pollito para los amigos Son KFC Kentucky Fried Chicken Y Campero Así que sí El día de hoy vamos a saber cual es mejor KFC vs Campero Estas dos cadenas son tan fuertes Que compiten en todo Es más KFC por allá Y Campero por allá Una de las cosas que me gusta Es que también el olor es súper característico Cuando te acercas acá Huele a KFC Y te acercas acá y huele Huele a Campero Es como que tiene ese trufito medio peculiar Y siempre ha habido muchísima rivalidad Entre personas que prefieren el KFC A personas que prefieren el Campero Pero el día de hoy nos vamos a librar de esa duda Porque hay ocasiones que yo quiero KFC Y hay ocasiones que quiero Campero Por si acaso este video no es auspiciado Vamos a analizar todo Tiempo, calidad, comida, olor, sabor Nos vamos a portar duros Como ninguna de las dos marcas me imagino Que me debe dejar grabar en el restaurante Un amigo me va a prestar el auto para hacer El auto pedido Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es el combo más económico? Hoy estamos de promoción Mártelo por 9 pesos por 9 dólares Eh, no, o sea, pero algo personal nomás me gustaría ¿Cuál es el combo económico? Una presa, un pape gaseosa Ya, me puede ayudar Con 25 Ya, me puede ayudar con pechuguita Claro, receta original o crispy ¿Algo más adicional? No, nada más, muchas gracias Eso todo avance, por favor Tiempo desde que pedimos Buenas tardes ¿Es un combo económico? Sí, por favor 3.25, por favor Muchas gracias 1.50 mis champions Punto negativo No me preguntaron el sabor de la cola Solamente me preguntaron original o crispy Pero ahora sí A campero ¿Cuál es el combo más económico que tiene? Una presa puede ser con papas, arroz Y me necesito la bebida Y yo no que tenga papas y cola Sí, una presa con papas Y la presa con cuarenta ¿Y si puede ser pechuguita? Claro, no hay problema No olvídalo en vaso, caballero ¿Está bien? ¿En vaso? Sí, sí, no hay problema Yo no creo que estoy Ok, está bien, muchas gracias Punto positivo Aquí sí me preguntaron el sabor de la gaseosa Buenas ¿Qué van a cachar de buenas cosas? Tiempo 1.16 Eso sí es rápido El volantazo Bernal me dicen Muchos en estos momentos pondrían reggaetón Para sentirse así los durazos Y yo no, mijo Tecnocumbia Es más Ya se imaginarán cuando tenga mi primer auto Chicha, check El que se sabe la canción Entra a mi auto El que no Chao Hablemos comparación Primero De campero Un poquito exagerado KFC Unboxing Empecemos primero por KFC Precio del KFC 3.25 Aquí viene la cola Que no me preguntaron el sabor Mayonesa Salsa de tomate Papitas y la pechuga de pollo Y una moncaiba No sé si en el resto de países Venderán esto Pero es como que el postrecito Y ahora sí Pollito campero Precio del campero 3.40 Es un poquito más caro Tenemos papas También la presa de pollo Que es pechuga Talsa de tomate Mayonesa Ajizache Y la cola Que yo pedí Coca Y me dieron Sprite Mire O creo que pedí Sprite A ver ¿Pero Sprite? Coca está bien Muchas gracias Coca está bien Muchas gracias Ahí está Pedí Coca Coca Y me dieron Sprite Pero bueno O sea ya Yo no me hago problema Por eso Pero Ahí les dejo Como para que ustedes Tengan en cuenta Empecemos con las papas Papa del campero Versus KFC Creo que campero Se esfuerza un poco En la presentación Es como que Cojamos una papa Pongámosle forma Pollo Cola 340 Y esta es una papita Normal Así como las de McDonald's Como las de Burger King Lo que importa es el sabor Sabe a papa Papa de franquicia Campero Sabe a papa No me molesta No me quejo Por ser papa Empate mijo Nótese las salsas Del KFC Versus el campero No sé si ustedes notan La diferencia de color Pero la mayonesa Del campero Es mucho más amarilla Que la del KFC Salsa de tomate En la del campero Si le noto un poquito Más aguada Comparación del KFC Es como que Ni siquiera Ni siquiera baja Esta si baja Mucho más rápido A mi sinceramente Me gusta la salsa de tomate Que sea roja Roja No me gusta Que sea tan transparente Pero vamos ahí Si está rica Pero le falta Creo que le falta Las salsas del KFC Me recuerdan A las salsas de la Bessie O sea Si ese era su objetivo Positivo Y ahora si Salsa del campero Tiene un tufito Como industrial Que no me gusta Ahora si Ahora si Vamos con el pollo Pechuga del KFC Versus Pechuga del campero Yo si le veo igual Esta se me hace Como que Esta como Que se me hace Un poquito Más pequeña Comparación De esta Pero de ahí No No creo Que tiene Tanta diferencia Me gusta el sabor Del KFC No es muy intenso Que digamos Eso si La pechuga Siempre Por ser Por ser pechuga Va a ser un poquito Seco Pero aún así Está rico No está pasado Creo que cuando está pasado Se le nota negrito Pero no Lo que si noté Es que creo que Le ponen sal No No es sal Una cosa Blanquecina Aquí Que la verdad No sé que es Vamos con el campero Con toda esta Grasita Que yo si me como Porque chuta Si es súper rico Eso Es como que le da Ese toquecito Grasoso Y chancroso Es como que crujiente Este si está un poquito Más jugoso No sé si será la grasita Podemos hacer la prueba De la servilleta Cada uno Cada uno tiene su sabor Como que distinto Y eso es lo que me gusta Pero este si se le nota Un poquito más grasoso En comparación de este Que si está fresco Está fresco Me gusta el sabor O sea Uno ya sabe que es Pollo campeón Hasta de lejos Cuando se nota el olor Dos experiencias Totalmente distintas Hace mucho tiempo Que yo dejé de pedir KFC Porque si se le notaba Bastantísimo la grasa Prueban a la servilleta Número uno Con pollo KFC Ya Nótese la grasa O sea Está lo grasoso A lo normal O sea Porque no podemos esperar Que tampoco sea limpio De aceite No O sea No te me portes exigente Chamba Prueba de grasa Con el campero Va Está igual En el del campero Si se nota Si se nota Más transparente Conclusiones Conclusiones ¿Cómo se dirá Conclusiones de Enquichua? Creo que en las dos franquicias fuertes Tanto en KFC Como en campero Vas a recibir calidad Pero si te basas por precio Obviamente 3.25 Siempre va a ser Mucho mejor Que 3.40 Por cantidad Yo le veo exactamente igual Por sabor Ahí sí Por sabor Eso creo que va Ya siempre depender Del gusto Creo que el campero Sería como para una noche De películas Pero el KFC Yo me pegaría Sinceramente Más como almuerzo Con las papas Tú ya viste Para mí me supieron Exactamente igual Solamente que aquí es Solamente que aquí Si tienen un diferenciador Que es de esta formita Así media ondular Con las salsas Estas son mucho más De sabor a besi Estas más industriales Creo que lo que Si va a determinar Que tú elijas Entre KFC O campero Va a ser en los complementos Campero creo que Se va a esforzar En competir con ají Creo que KFC No tiene ají Pero en KFC La Moncaiba Creo que va a ser Como que el extra El golazo El gol olímpico El último pedazo De pizza El raimito Del champ Así que yo creo que Por la Moncaiba La Moncaiba Le da el extra Que por ser más barato Es más llenador En este caso Yo Personalmente Yo Por la Moncaiba Me quedaría Con KFC Creo que si campero Regalaría una Moncaiba Pues ahí sí KFC tendría problemas Esa es mi percepción Porque Esto Aquí Yo por 3.40 Me quedaría con el campero Sin duda Pero bueno muchachos Creo que siempre va a existir Esta clase de peleas Entre gente apasionada Por KFC Y gente apasionada Por campero Esa es la idea Eso es lo divertido Ninguna de estas marcas Me audició Ninguna de estas marcas Me pagó Para que yo haga este video Pero podríamos estar hablando A una próxima Quién sabe ¿Quién soy yo Para determinar Cual es mejor que otro? Eso mejor les dejamos de ustedes En los comentarios Ustedes escriban Cual prefieren Escriban sus razones Por la cual es mejor KFC O es mejor campero Yo Solamente soy un champ Que te aclara tus dudas Con esta clase de video Así que con esto podemos decir Viva el campero Viva el KFC Y si por si acaso Están comiendo pollito Cola, papas O moncaiba Etiquetan en las historias De Instagram Síganme en Instagram Ahí realizamos Todas las encuestas Nos divertimos Bailamos tecnocumbia Cualquier cosa Yo te sorprendo Mijo en Instagram Y ya Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Del pollo Mijo en Instagram